Una fuerte granizada sorprendió a los automovilistas que transitan por la carretera México-Toluca, pues a la altura de la Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, el paisaje se pintó de blanco por unas horas. Debido a la fuerte tormenta y el granizo acumulado, la circulación se tornó lenta en ambos sentidos de la vialidad, pues además de la nubosidad, se formó una ligera capa de hielo que recubrió el asfalto. Autoridades municipales y estatales advirtieron a los usuarios de la vialidad sobre las condiciones para que se tomen previsiones y reduzcan la velocidad, con ello evitar accidentes especialmente entre las personas que se dirigen a la Ciudad de México.